La Secretaría de Salud y Protección Social Tenemos la Política Pública de Discapacidad Es una política pública que cuenta con un equipo interdisciplinario Como es fisioterapeuta, fonaudióloga Unos chicos que también están acompañándonos en el tema de cultura, canto, baile, danzas También tenemos una persona que está encargada de hacer el registro de localización Tenemos también una trabajadora social que acompaña al equipo interdisciplinario Que se desplaza hasta las veredas a hacer las atenciones domiciliarias Bailar, con Atal estamos haciendo la obra de teatro Con el profesor Tiego también, y ya Y bueno, la idea de este espacio es como poderles entregar una manera en la que puedan vincularse a las actividades sociales cotidianas que hacemos Que también sea desde lo cultural, desde lo artístico, u otras expresiones Donde ellos también puedan estar participados y empapándose un poco de eso En el municipio de Guarne lo que se busca es que exista inclusión desde todos los programas de las diferentes secretarías Actualmente contamos con personas en situación de discapacidad Tanto en el INDER como en programas recreativos, como en la parte cultural Bailarines, personas que practican el tema de robótica, ajedrez Entonces básicamente los espacios están abiertos Busqué la lengua de señas como una herramienta básica de comunicación entre los autistas y sus familias Ha sido todo un éxito ya que ya tienen la comunicación la cual antes no estaba con ellos ni con sus familias También abrió un grupo nuevo que es discapacidades diversas En las cuales estamos con niños con discapacidad conectiva, con discapacidad múltiple, con síndrome de Down y también sordos Yo entrené desde hace mucho porque yo era muy bueno corriendo Así que empecé entrenando al teclismo y he ganado muchas medallas Fui a Medellín y a algunas partes más de aquí de Guarne También competí acá Y lo que más me orgullo es ser un gran atleta y ser un gran símbolo para Guarne Nosotros nos tenemos que acoplar a ellos, no ellos a nosotros Entonces entrar como a ese mundo, no esperar uno tener a alguien de la familia, un hijo, un hermano Sino ayudar a mucha gente y nosotros somos capaces Abramos nuestra mente y entendamos que la diversidad está incluida en todos los aspectos de la vida A veces nosotros cuando no tenemos un familiar con discapacidad Quizás se nos hace que eso es algo como que no nos pertenece O algo en lo que no es necesario que tengamos conocimiento Pero cuando nos damos cuenta que nuestros hijos por ejemplo están en instituciones educativas Donde ya hay la apertura o en los programas educativos o en los programas culturales Nos damos cuenta que es muy importante que todos empecemos a conocer un poco más sobre la discapacidad Invito a toda la comunidad que se acerquen a la Secretaría de Salud y Protección Social Para que conozcan de nuestros programas y sean beneficiarios de ellos Yo quiero ser un gran científico de robótica para que hay robots que ayuden a la humanidad En cualquier problema como robots de policía, robots que ayuden a limpiar Y robots que ayuden a ancianos que estén enfermos con típicos enfermedades como cáncer, sida o cualquiera Alcaldía de Guarnay, tú nos inspiras